A la luz de las palabras divinas de hoy, voy a presentar esta reflexión con este título. La Iglesia, un servicio de liberación personal, comunitaria, trascendente. Estos tres calificativos marcan los tres pensamientos de la homilía de hoy. La dignidad de la persona es lo primero que urge liberar. Segundo, pero Dios quiere salvar a todo el pueblo. Y tercero, la trascendencia da a la liberación su verdadera y definitiva dimensión. Esto parece que es el resultante de las lecturas de hoy. En primer lugar, que la dignidad de la persona es lo primero que urge salvar. Allí tenemos el Evangelio. Yo no encuentro una figura más hermosa de Jesús salvando la dignidad humana que este Jesús que no tiene pecado frente a frente con una adúltera humillada porque ha sido sorprendida en adulterio. Y piden para ella sentencia de lapidación. Y aquel Jesús que después de echar en cara, sin decir palabra, el pecado de los propios jueces, le pregunta a la mujer, nadie te ha condenado, nadie señor, pues yo tampoco te condeno, pero no peques más. La fuerza, fortaleza, pero ternura. La dignidad humana ante todo. Era un problema legal en el tiempo de Jesús. En el reuteronomio, toda mujer sorprendida en adulterio debía morir. Y cuando quedaba un espacio para discutir cómo debe ser esa muerte, discutían los fariseos y los letrados por lapidación, por estrangulación. Y a esto se refiere la pregunta, esta mujer ha sido sorprendida en adulterio. Nuestra ley dice que debe morir. ¿Tú qué dices? Según la discusión actual, ¿cómo debemos de matarla? A Jesús no le importan estos detalles legalistas. Con un disimulo superior a esa mala voluntad de los que le ponían una trampa, se puso a escribir en la tierra. Como cuando uno disimula con un lápiz manchando un papel. Ellos insisten. Y Jesús da la gran respuesta de su sabiduría. El que de ustedes esté sin pecado, que tire la primera piedra. Ha tocado la conciencia. Eran los testigos, según las leyes antiguas, los primeros que debían tirar las primeras piedras. Pero los testigos, al mirarse a su conciencia, sentían que eran testigos de su propio pecado. Y la dignidad de la mujer se salva. Dios no salva el pecado. Pero sí la dignidad de una mujer sumergida en el pecado. El ama ha venido precisamente a salvar a los pecadores. Y aquí tiene un caso. Convertirla es mucho mejor que apedrearla. Perdonarla y salvarla es mucho mejor que condenarla. La ley tiene que ser un servicio a la dignidad humana. Y no los falsos legalismos, con los cuales se pisotea la honradez muchas veces de las personas. Y dice, con un realismo espantoso el Evangelio. Comenzaron a irse, comenzando por los más viejos. La vida se ocupa para ofender a Dios. Y los años que debían de servirnos para ir creciendo en ese compromiso con la humanidad, con la dignidad del hombre, con Dios, se va haciendo cada vez más hipócrita la vida, escondiendo los propios pecados que crecen juntamente con la edad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!